No buscan ni por, que sepa hacer el amor con una inmensa pasión y diferente en su manera. Una mujer erótica, en condición no creer, pero a ella no me importa que me critiquen en sus maneras, reconoce que es una piedra. Una mujer erótica, que me lleva a la cima de la gloria, que cuando hagamos el amor hacemos la historia, noche tras noche, es un camino distinto. Una mujer erótica, que al despertar con ti más nuestra locura, vamos a ver lo que nos arroja nuestra furia, esa mujer ha llegado a mi corazón. Una mujer como tú, es la que quiero yo. Una mujer como tú, la he buscado toda mi vida. Una mujer como tú, es la que quiero yo. Tienes solito lo bello que Dios hizo lindo. Tienes una mujer, una mujer como tú, es la que quiero yo. Tanto, molleno, cariño y pura felicidad. Una mujer como tú, es la que quiero yo. Hay tantos que la quiero, que me desespero, si no hacemos el amor. La mujer como tú, es la que quiero yo. Una mujer como tú, es la que quiero yo. Es la más ardiente de las historias, con fuego y pasión. Una mujer como tú, es la que quiero yo. Rótica, sencillamente rótica. La mujer como tú, es la que quiero yo. Una mujer como tú, es la que quiero yo. La mujer como tú, es la que quiero yo. La mujer como tú, es la que quiero yo. La mujer como tú, es la que quiero yo. La mujer como tú, es la que quiero yo. La mujer como tú, es la que quiero yo.